Muchas gracias, Alejandra. Yo quiero agradecer en mi nombre, en nombre de Policel y en nombre de Universal Avícola, la oportunidad de estarmos juntos aquí hablando un poquito acerca de bioseguridad, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo ahora de COVID, en donde nunca estuvo tan presente el concepto de bioseguridad para todos nosotros mismos. Entonces es interesante el tema, hacernos ver la importancia de respetar los programas de bioseguridad, no solamente para la producción animal, como también y sobre todo para la propia gente, para nosotros mismos. Ustedes saben, creo que todos son del área y saben que trabajamos hace muchos años con programas de bioseguridad, intentando convencer a los productores de la importancia de cumplir en los programas, de qué significan los programas para mantener la salud de los animales. Pero en momentos como estos que estamos viviendo, se refuerzan los conceptos de una manera súper clara. Cuando uno te enseña a lavar las manos o te pide que use mascarilla, nada más es de que te pide que cumpla un plan de bioseguridad para la gente. Entonces, hace parte de este plan todos estos puntos que vemos, los controles de ingreso de la gente, si puede decir, el control de ingreso ahora que tenemos en nuestra propia casa, el aislamiento, que nada más es de que este aislamiento que vivimos hace cuatro meses aquí en Brasil que estamos cuarentenados, medicaciones o vacunaciones o monitoreos que son hechos, al igual exactamente lo que hacemos en las granjas o deberíamos hacer en nuestras granjas de producción. Entonces, es muy claro que nosotros ya estamos en este camino y hace parte de esto toda la limpieza y desinfección. Y ahora vemos también la importancia de mantener los lugares limpios, sobre todo el tema de la limpieza, de hacerla bien, que en muchos casos es solo por esto ya es un poco más completo el proceso y también en algunas situaciones ya es suficiente. Por ejemplo, en el lavado de manos, si yo tengo un lavado bien hecho con jabón, esto ya es suficiente para controlar la transmisión del virus. Y bueno, entonces, esto es lo que vamos a compartir hoy, porque nosotros ya trabajamos, deberíamos trabajar enfocados en la salud única. Entonces, cada vez más claro el concepto de que estamos todos involucrados en un mismo contexto, en donde la importancia del medio ambiente, de la salud de la gente y de la salud de los animales, sobre todo los de producción animal, que son alimento, es cada vez más importante. Y cómo compartimos el mismo ambiente y en el caso, en cuanto se hace una producción sin control y sin cuidados, como fue, como es la sospecha de lo que pasó en China, pueden ocurrir situaciones como esta que estamos viviendo ahora y no queremos que pase otra vez. Entonces, de hecho, el concepto de salud única es justamente de que todos nosotros estamos expuestos a los mismos peligros. Y esto es muy claro con los datos que se ven en la página y están disponibles hace mucho tiempo ya, desde antes de la pandemia, de hecho, en la página de la Organización Mundial de Salud Animal, en donde vemos datos como estos que estiman que 60% de las enfermedades infecciosas humanas tienen origen en los animales, o sea, son zoonóticas. De hecho, las últimas, las más recientes, son 75%, represento 75% que vinieron de los animales, incluidos ahí el ebola, el sida e influenza, y tal vez incluso ahora el SARS-CoV-2. Bueno, también se estudia ahora el tema de que muchas veces puede existir enfermedades infecciosas que se están transmitiendo de los humanos en los animales, y eso se llama zoonosis inversa. Entonces, también ahí tal vez esté incluido el SARS-CoV-2. Ya hay investigación incluso de transmisiones a través de otros animales de convivio, y eso es una preocupación peor todavía. Ya sabemos, por ejemplo, que años atrás, en el brote de Newcastle en Estados Unidos, la origen fue de mascotas, de aves silvestres que eran mascotas. Entonces, cada vez más claro el tema de que estamos involucrados en una sola salud. Y bueno, también para nosotros es importante considerar que 20% de las pérdidas de producción animal en el mundo están causadas por enfermedades, y que nosotros no queremos estar ahí en estos 20%, y no tenemos otra manera de controlar enfermedades que no cumpliendo una serie de medidas de bioseguridad, justamente. Sobre todo porque el mayor transmisor de enfermedades somos nosotros mismos. De hecho, los virus no tienen piernitas que salen caminando por ahí. Alguien se los lleva en su calzado, en su ropa, o a través de secreciones, y así se transmite. No solamente virus, ahí en este caso se puede imaginar cualquier tipo de contaminación. La transmisión tiene que ser llevada por alguien. Así que cuanto más barreras ponemos en el camino de una enfermedad, menores son las tasas de transmisión, que es lo que vemos ahora. Si todos están aislados en sus casas, es más difícil que se comparta la enfermedad. De hecho, si yo tengo una granja que tiene 10 galpones, y todos están cerca uno del otro, y la gente que trabaja ahí entre los 10 galpones es la misma gente, y no hacen lavados de higiene personal, por si puede decir, o lavados de ropas y de equipos, y todo se comparte, por supuesto que si me ingresa una enfermedad, yo voy a compartir también la enfermedad entre los 10 galpones. Pero si yo tengo una estructura más organizada de aislamiento entre las unidades de producción, por supuesto también voy a estar con una producción más segura entre los galpones. Bueno, todo lo que sean barreras que eviten la transmisión de contaminación, hacen parte del programa de bioseguridad. Y cuando alguno de estos eslabones del programa se rompe, vemos los casos de enfermedades, que es lo que no queremos que pase en nuestra producción. Así que mucho más allá que un programa, es una cultura. Ustedes bien, si pueden ver, la dificultad que es convencer a la gente que tienen que sí tener una buena higiene, que tienen que usar mascarilla, que tienen que detectar el aislamiento, que tienen que preservar a la gente que está más expuesta, o que sea más predispuesta a tener problemas más graves con la enfermedad. ¿Por qué? Porque antes no teníamos esta cultura. Ya en países en donde había ya una cultura de uso de mascarilla o de prevención, países que lastimosamente pasaron por esto antes, ya es más fácil que todos tengan esta conducta. Entonces, nada más que el mismo problema que tenemos en las granjas, es tratar de convencer al dueño, al gerente, a la gente que trabaja, a los operativos, a la persona esta que está ahí en la puerta, la que contesta el teléfono. Todos tienen que tener padrones de conducta común. Y compartiendo valores, ideas, hábitos y tradiciones que regulan sus acciones. Y esto tarda mucho tiempo, tarda por lo menos tres años. Este es el presupuesto que hacemos cuando empezamos un programa o a poner un programa de bioseguridad en una empresa. Así que ya estamos retrasados en esto, por supuesto, porque cada vez más tenemos que trabajar este concepto. Otro punto es todos los días, todos los días. Ustedes pueden ver, en la tele siempre está ahí. No sé, se acuerden la mascarilla, se acuerden el lavado de manos, se acuerden de los cuidados. ¿Por qué? Porque la gente tiene que escuchar esto muchas veces. O sea, este entrenamiento de bioseguridad tiene que ser compartido siempre, siempre, siempre entre todos. Yo digo que un plan de bioseguridad que no se comparte no es un plan, sino que es un sueño. Y muchas empresas tienen sus planes espectaculares, pero están ahí guardados en la oficina y la gente no sabe ni qué está escrito, qué es lo que tienen que hacer. O sea, entrenar y enseñar también hace parte de nuestra función en trabajar estos conceptos. Y además, si esto no es suficiente para convencernos, también tenemos el costo. ¿Cuáles son las pierdas que uno tiene en su producción, además de los 20% que se puede medir, que se pudo medir en la mayoría de las producciones por enfermedades? Pero también tenemos un costo más importante, además de las pérdidas directas, que son las de mortalidad, de producción, los retrasos de producción o infecciones subclínicas. También tenemos pérdidas importantes, que son los costos adicionales. Y sobre todo, el peor escenario que uno puede imaginar en su empresa, que es el rechazo al producto, que es los clientes que dicen, no, yo no voy a comprar de Pronavícola porque Pronavícola tiene un producto que ya viene contaminado. Gracias a Dios no es verdad, no, por supuesto. Aquí todos nos encantamos con Pronavícola. Pero imagínate si fuera así. Es la peor situación. Y no se olviden, nosotros producimos huevos también como alimento, producimos pollo, que es carne, ¿sí? Hay otros que producen cerdos. Entonces todo esto es alimento. Y un alimento sano alimenta a una población para que esta también sea sana. Y todo eso se tiene que hacer respetando el medio ambiente. Este es el concepto de salud única. Y por supuesto no queremos estar en los 20%. Así que vamos a entender un poco cómo los microorganismos se establecen en un ambiente. ¿Por qué estamos peleando todo el tiempo con limpieza, desinfección? Y eso tiene que ser frecuente. Y con las medidas de bioseguridad, la descontaminación de la gente, la higiene personal, los cambios de ropa y higiene de calzado, por ejemplo. Porque en la naturaleza, en mi casa, en la granja, en cualquier tipo de producción, 90% de los microorganismos están organizados en biofilmes. Esto ya sabíamos también. Pero mira la importancia que tiene esto ahora. Cuando uno entiende que no solamente están ahí las bacterias, pero están asociados hongos, algas, virus y protozoarios. Y justamente los biofilmes tienen como objetivo protección y supervivencia de los microorganismos. Ahí vemos todas las medidas que uno tiene que hacer para que se descontamine un ambiente. Muchas veces antes la gente ingresaba haciendo desinfección pesada. Y ahora ya sabemos que los desinfectantes solos no son suficientes para hacer descontaminación. Entonces, de repente la gente descubrió que tiene que hacer higiene. Pero nosotros ya sabíamos en las granjas que sí o sí tenemos que hacer en algún momento de la producción un vacío y una higiene bien hecha para romper los ciclos de contaminación. Y todo esto porque justamente en el ambiente están ahí metidos los microorganismos con una capa de protección. Entonces vemos que los microorganismos que vienen por el agua o por el aire son los que llamamos plantónicos. Ellos se fijan en una superficie. En algunos casos un minuto o menos de un minuto es suficiente para que hagan esta fijación en cualquier superficie. Así que puede ser un piso, una pared, una cortina, una jaula, un equipo o una ropa. ¿Ok? Ahí se fijan. Ahí se empiezan a desarrollar con sus compañeros. Entonces, mirenla en vuelta y ven. Bueno, este lugar es hermoso, espectacular. Tiene buena temperatura, tiene humedad, tiene alimento. Muchas veces se pone ahí en polvo, en sobras de alimento, en otras materias orgánicas que tenemos en el ambiente. Crecen, hacen su colonia, llegan a una fase de maturación. Y cuando tienen un tamaño tan grande que ya no hay espacio para el crecimiento, empiezan lo que llamamos la fase de dispersión. Esto se puede ver muchas veces en casos en donde no se hace una limpieza bien hecha de tuberías, por ejemplo. Y cuando usamos un cloro un poco más fuerte o sobre todo los ácidos o algún producto de tratamiento en el agua, muchas veces lo que provocamos es esta dispersión porque tenemos las líneas sucias. Entonces, deberíamos haber hecho una limpieza previa, pero no todos hacen. Entonces, este es un ejemplo nomás. Pero vemos también aquí en estas fotos, yo creo que ustedes todos están acostumbrados a ver este tipo de escena ahora con el tema de la pandemia. Se compartió mucho esto. Las primeras fotos son de tos y las otras fotos son de estornudo. Y ahí vemos, por ejemplo, que esta persona que está en la foto, si estuviera contaminada, en este momento estaría compartiendo con el medio también los virus, las partículas contaminantes de los virus, en este caso el coronavirus. Pero la importancia es que esta es una fuente de transmisión y estos microorganismos que están ahora en el aire son los plantónicos, pero sí van a en algún momento bajar y fijarse en superficies y van a vivir mucho tiempo ahí. Y así vimos, por ejemplo, que los coronavirus del COVID-19 llegan a quedarse por 12 días vivos y contentos en una superficie. Este es el riesgo también. También, ¿y qué tenemos que hacer en esta superficie? Limpiar, desinfectar y mantener baja la contaminación con frecuencia. También tenemos otras enfermedades, por ejemplo, la ringo traqueitis, que también es de transmisión respiratoria, para que nos digan que yo estoy hablando nomás del COVID. Bueno, el aringo traqueitis, aquí es muy interesante, esta diapositiva nos muestra una transmisión en una zona entre granjas. Los puntos verdes son granjas, son focos de contaminación. El tema es que empezó en la primera, el primero foco, y enseguida por las corrientes de viento hubo una transmisión entre granjas, que está representada por el sentido de la representación ahí en que yo estoy demostrando en la diapositiva. Entonces, por transmisión, puede que sea un transporte a esta granja, sí, podría ser, pero en este caso se relacionó con las corrientes de vientos, de aire, que también tiene que llevar en cuenta. No había barreras físicas y así se pudo hacer la transmisión más fácil. Y también este virus vive mucho tiempo. Miren que en mortalidades enterradas, por ejemplo, en la tráquea de mortalidad enterrada, hasta tres semanas se descubrió el virus de la ringo traqueitis todavía activo. Y así depende de la temperatura y de muchos otros factores, pero se ve que también vive mucho tiempo. Y no solamente los virus, sino que también tenemos aquí el ejemplo de una bacteria como salmonella, varias bacterias, pero aquí yo llamo la atención por las salmonellas, porque nosotros no queremos que nuestra producción esté contaminada con ella, que vive súper bien, feliz, contenta, en el estiércol por 12 meses, en el agua por 4 meses, y en el piso, por ejemplo, de la granja por 5 meses. Si yo tengo una sala de huevos, por ejemplo, que me cale un huevo al piso, y por si acaso está contaminada con esta salmonella, si yo no tengo un procedimiento de limpieza y desinfección de este ambiente, esta salmonella se queda ahí por 5 meses. Pero, ojo, se va a asociar con otros microorganismos, va a producir esta capa amarillita que estaba representada en la diapositiva del biofilm, que es hecha de sustancias poliméricas extracelulares que los propios microorganismos producen, que es bien grasoso y funcionan como una protección, ¿ok? Y además, a cada 20 minutos tiene un hijo, porque esta es la reproducción de las bacterias, que es hecha por bipartición, en donde la célula madre crece, se divide en dos hijitos, se puede decir, y cada uno de ellos tiene el mismo ADN de la mamá. O sea, los microorganismos, nosotros mismos los compartimos, somos vehículos para contaminación, ellos se organizan para protegerse en biofilmes, que son muchísimo grasosos y en donde no actúan los desinfectantes. Sí o sí yo tengo que usar un detergente para romper los biofilmes. Vive mucho tiempo en las superficies y además cada 20 minutos se reproducen. O sea, es una batalla que se puede ser perdida cuando yo no tengo en mi empresa la mirada crítica en situaciones como esta. Aquí ustedes pueden ver una foto de una calzada entre galpones de ponedoras comerciales. Es una cena bien común. Se puede ver, yo estoy segura que en cualquier una de las granjas de ustedes hoy, si yo llego en algún punto yo voy a encontrar un balde con sobras de huevos y suciedad tirada en algún canto. Yo espero que no, pero la experiencia me dice que sí. Entonces, ojo, porque no solamente es suciedad, no solamente son sobras, no solamente es una situación que se ve o se puede imaginar que sea fea, no. Es lo que no vemos que nos preocupa. Y ahí yo puedo tener metido cualquier cantidad de contaminantes, cualquier cantidad de virus, cualquier cantidad de hongos, cualquier cantidad de bacterias. Y estas se van a mantener ahí fijadas y protegidas por biofilmes. Porque esto ellos hacen muy pronto. O sea, yo tengo que establecer también en el programa la bioseguridad interna que llamamos, que son los procedimientos de higiene, limpieza y desinfección y cuidados, en, por ejemplo, en zonas de circulación. Justamente lo que hacemos, por ejemplo, en situaciones del pet virus, que es un coronavirus, pero de cerdos, que es controlar la transmisión a través de, de hecho, es un virus que se transmite en el caso de cerdos por las heces. Entonces, es controlar la transmisión a través de calzados, ropas, equipos. Pero nosotros también en granjas tenemos que tener esta mirada, cambiar el chip del programa y ver que situaciones que se puedan solucionar de una manera sencilla y rápida, con controles diarios, muchas veces nos traen problemas grandes que podrían ser evitados o que deberían haber sido evitados. Aquí yo tengo un biofilme de estafilococos en una superficie interior de una aguja. Para que vean, también en las charlas acerca de vacunación se usa mucho esta diapositiva para enseñar a la gente que los cambios propuestos de agujas, sea en plantas de incubación, sea en vacunaciones, son súper importantes. ¿Pero por qué? Porque también en esta superficie se depositan los microorganismos y crecen, y se reproducen y se mantienen. Y hacen, se puede ver en la foto, una capa grasosa que justamente es la que hace la protección de ellos. Imagínate aquí el sistema que mucha gente ya tiene. Es espectacular este sistema de ingresos de aire, que son los paneles. El concepto es espectacular, ingresa el aire caliente y muchas veces contaminado. Pero cuando pasa por los paneles, que son como filtros, ya se enfría el aire, se enfría y también se filtra. De manera que después yo tengo el ingreso del aire en una temperatura más baja y más limpio, se puede decir. En situaciones como esta, que se puede ver, ya no pasa esto, por supuesto, ya casi no filtra, la velocidad de aire es menor, pero peor que todo es lo que ingresa junto con el aire. Y ahí vemos que hay mucha información acerca de los bioerosoles, que es otra cosa que también escuchamos mucho ahora acerca del coronavirus. Los bioerosoles, de hecho, están en la composición del polvo, se puede decir. De hecho, la atmósfera no tiene una microbiota autóctona. O sea, no tiene su propia flora, no tiene sus propios microorganismos. Pero sí funciona como un vector de transporte, un vector mecánico que ocurre a través de la fijación en partículas de polvo, trozos de hojas secas, piel, gotas de agua, saliva, excretas y materiales orgánicos que pueden ingresar en las superficies o en los sistemas de aire, sobre todo, que es el tema, y cargando con ellos bacterias, hongos y virus, sobre todo los de transmisión respiratoria. Vemos ya en este trabajo muy antiguo, desde 1995, que ya sabíamos que había muchísimas enfermedades transmitidas por bioerosoles, tanto en aves, cuanto en cerdos, y una de estas es justamente la bronquitis infecciosa, que nada más es que un gamma coronavirus. O sea, el COVID-19 es un beta coronavirus, entonces también es un coronavirus. ¿Qué pasa en un ambiente después de la salida de los animales en una producción animal? Ok, después que sacamos, vamos que yo tengo un programa de bioseguridad bien puesto, salen los animales antes del vacío, yo tengo que saber cuánto es en promedio la contaminación que tengo ahí. En promedio yo tengo 50 millones de bacterias por cada centímetro cuadrado de granja. Este es un dado que uno puede sacar, por ejemplo, en su propia producción, o hay varios trabajos hechos así. Nosotros tenemos experiencia incluso de trabajos muy similares hechos en clientes, antes y después del lavado, antes y después del lavado y de la desinfección, y probando productos, ¿ok? Pero en este trabajo se puede ver que es un comportamiento general, también en las granjas que trabajamos nosotros, es ver que hay mucha gente que usa algo nomás, y dice, bueno, yo no tengo tiempo, tal vez no tenga tanta plata, sí para hacer un buen programa, y entonces vamos a pasar agua nomás y ya ingresamos con una desinfección pesada. Bueno, los microorganismos están protegidos en biofilmas. Si yo hago esto, yo provoco sí una reducción de contaminantes, pero que no es una reducción logarítmica, decimos. Yo tengo 50 millones de bacterias por centímetro, lavando con agua nomás yo voy a llegar hasta 20 millones. Ok, pero ahora que tenemos conocimiento, ya sabemos que cada 20 minutos yo tengo una nueva generación de microorganismos ahí en este ambiente. Entonces el indicador que se usa son las bacterias por la facilidad, pero sabemos que están asociadas a biofilmas y están asociadas con hongos y virus. Ok, entonces en las bacterias lo que vemos es una reducción hasta 20 millones, pero media hora después de terminar el proceso de limpieza, que muchas veces tarda dos o tres días en algunas granjas, ya tengo otra vez la contaminación original o tal vez superior a la contaminación original. Entonces yo sí o sí tengo que hacer una limpieza bien hecha con detergentes. Esa es la importancia. Y ustedes pueden medir esto en su propia granja. ¿Cuánto yo tengo de reducción de contaminación después del lavado con el detergente que uso? Y luego después de la desinfección. Entonces es muy interesante perceber que sí o sí se hay que hacer una limpieza. Y esta limpieza no puede ser con agua nomás, porque el agua tiene moléculas grandotas que no logran alcanzar los poros de las superficies para sacar materia orgánica, solubilizar materia orgánica, y cuando se enjuaga, llevar junto la contaminación. O sea, a veces yo tengo una apariencia bonita, porque ya no tengo polvo, pero sigo teniendo en las superficies los contaminantes. Y eso solamente se puede sacar con una solución detergente. ¿Ok? Entonces aquí una diferencia entre la acción de ácidos y alcalinos, en mantener el biofilme residual cuando se compara con desincrustantes neutros que tienen acción profunda. ¿Por qué yo muestro esto? Porque también en la parte de limpieza y desinfección, así como en tantas otras áreas de producción animal, hubo una evolución en la formulación de los productos. Hoy yo puedo decir, bueno, voy a hacer una inversión pesada en tener un galpón automatizado, hermoso, maravilloso, para producir el mejor huevo de Colombia. ¿Ok? Pero, ¿cómo yo voy a meter? La gente piensa así, ¿cómo voy a meter un producto ácido alcalino para hacer la limpieza de este galpón? Me va a descomponer todos los equipos, me va a descomponer los mentales, me va a secar los plásticos y me va a romper todo. Entonces esto también ya no pasa, porque hay opciones de hacer limpieza con productos que son seguros, que respetan el medio ambiente y las superficies y la gente y los animales, pero que también mantienen los poros limpios y sacan el biofilme residual. Entonces sí es posible, no digan que no. Digan, sí es posible, vamos a hacer esto de una manera buena, sobre todo. Y ahí vemos el ejemplo que yo voy a usar de nuevo, otra vez con el coronavirus, justamente porque ellos tienen, el coronavirus tiene una capa doble de lípidos, que son grasosos, ¿ok? Y justamente por esto no tienen cómo sacarse o romperse sin un jabón. Y justamente esto pasa porque el producto hace contacto con la superficie de la capa del virus y tiene la capacidad de romper la capa grasosa. Entonces por eso se dice, yo tengo que hacer una limpieza, por ejemplo, el lavado de las manos con jabones, bueno, puedo usar en situaciones en donde yo no tenga cómo lavar las manos, puedo usar un alcohol, pero no es suficiente. Yo tengo que hacer una higiene con jabón. Entonces yo voy a ver ahora, aquí bueno, también tenemos la representación de que es un biofilme ahí en esta capa amarillita. Si yo tengo metido ahí adentro de este biofilme un coronavirus, el virus va a estar protegido por esta capa de protección. Si yo tengo cualquier otro tipo de virus, de hongos, bacterias, cualquier contaminante, también van a estar ahí protegidos. Entonces yo tengo que tratar de romper esta capa de protección. Y al igual que ocurre con el biofilme, también ocurre con el coronavirus. Entonces es interesante compartir esta diapositiva que nos demuestra que el virus que está envuelto en esta capa lipídica de grasa que protege su material genético. Cuando en contacto con las moléculas de jabón, y que son las moléculas de jabón, tiene una parte, una cabeza hidrófila, que es afina al agua, ok. Entonces es una capa, una punta que se afina al agua y la cola hidrófoba, que se afina a los aceites y a la grasa. Entonces estas moléculas de jabón justamente tienen la capacidad de conectarse a la capa grasosa y romperla. Y así que las proteínas y otros fragmentos del virus son arrastrados por el agua en el enjuague. Igualito al que pasa con el biofilme cuando hacemos una limpieza bien hecha con detergentes. Entonces, además, bueno, yo hice una buena limpieza considerando mi estructura de producción ya está limpia. Yo voy a usar ahora un desinfectante porque yo tenía 100.000 bacterias que sobraron después de la limpieza. ¿Se acuerdan de la diapositiva que yo demostré antes de 50 millones? Hasta 100.000 bacterias, pero con una ventaja importante. Ninguna de estas 100.000 bacterias tiene protección de los biofilmes. O sea, están desnudas, están expuestas. Y ahí sí hay posibilidad de una buena acción del desinfectante porque los desinfectantes actúan justamente por contacto. Entonces aquí vemos un microorganismo que es el isósforo suiz. De hecho, es un coccidia, que es un buen modelo porque tiene paredes gruesas. Al medio vemos después que ya este coccidia sufrió la acción de un desinfectante. Y en la última foto vemos después que está completamente descompuesta su pared y ya hubo estrabasamiento del líquido y ya está muerto. Es igual que pasar el cuchillo en el cuello y sacar la cabeza. No hay cómo vivir otra vez este pobrecito. Entonces, en este momento se demuestra cómo actúan los desinfectantes. Es una acción físico-química. La única protección de los microorganismos contra la acción justamente es la protección por el ambiente, por en dónde están metidos, por la producción de estas sustancias poliméricas, extracelulares, grasosas, que son el biofilm. Entonces, si yo logro sacar el biofilm, yo también posibilito que mi desinfectante pueda ser usado de una manera más fácil, más sencilla, más efectiva, con menos cantidad de activos y con más eficacia. Porque el desinfectante no es agua bendita. Entonces, vemos que mucha gente sigue trabajando con desinfectantes como si fuera un milagro. Entonces, se ve, la gente ingresa en la granja con una bomba de espaldas pequeña de 20 litros en un galpón de 4,000 metros cuadrados, diciendo que van a hacer desinfección. Entonces, es importante llevar en cuenta que el producto desinfectante también, como está demostrado aquí, necesita estar en cantidad suficiente en el ambiente para que alcance humedecer todas las superficies y efectivamente hacer el contacto con los 6,000 organismos que yo tengo ahí metidos todavía después de la limpieza. Peor aún, si es que yo voy a hacer esto con la granja sucia, porque ya no va a ocurrir ni mismo este contacto, porque están protegidos los microorganismos. O sea, ojo con el proceso. Y ahí vamos a los puntos críticos. Bueno, ya aprendemos que tenemos si o sí que hacer una limpieza adecuada, que nos ayude a sacar los biofilmes en donde está metida la contaminación. También tenemos que seleccionar el producto correcto para el desafío que yo tengo. Si yo no sé en dónde estoy, cómo voy a saber en dónde voy a llegar. O sea, yo tengo que conocer la realidad. Yo siempre digo a los clientes, es importante tener un laboratorio de referencia para que os saquen muestras, para que hagan monitoreos, para saber cuál es la situación que yo tengo en mi granja hoy, cuál es el desafío de la zona, cuál es el programa que yo voy a hacer y cuáles son los productos que voy a usar que sean adecuados a la realidad. Hoy ya dicen que hay gente ya que hace, pocos todavía, pero hay que hacen evaluaciones de riesgo, análisis de puntos críticos para establecer a partir de ahí ya los programas de bioseguridad y poner en el programa bien descrito, por supuesto, cuáles son las medidas en cada punto de la producción. Entonces, también es importante, vean cuál es el producto que yo voy a usar, para qué está indicado, cuáles son las comprobaciones científicas que tienen, porque decir no es suficiente. Tenemos que comprobar, ¿ok?, de que este producto es el más indicado para el desafío que tenemos. Además, mucha gente también tiene problemas con la dilución. Entonces, yo voy al médico y él me dice, Bueno, vas a tomar dos pastillas al día. Yo, por supuesto, no puedo tomar una, tampoco puedo tomar cuatro, porque si yo tomo una pastilla nada más, es insuficiente para el problema que tengo. Si yo tomo cuatro, tal vez sea incluso malo, tal vez sea incluso tóxico para mi organismo. Entonces, yo tengo que llevar en cuenta la indicación basada en las evaluaciones que hizo el proveedor y que me va a decir, bueno, en esta situación tienes que usar un centímetro por litro, en esta son cuatro, o cómo vamos a hacer y la cantidad de solución que yo tengo que considerar por metros. Entonces, no es suficiente nomás hacer la dilución bien hecha si yo no alcanzo a hacer una aplicación adecuada o esparcir la cantidad de solución de cada producto que sea adecuada para cada pedacito de mi granja, de mi estructura de producción, de mi sal de huevos o de mi planta de incubación o de lo que sea. Esto también pasa en nuestra casa, ¿no? Si yo uso un producto que tengo que usar para descontaminar el ambiente en baja cantidad, no va a ser suficiente para descontaminar lo que yo tengo que descontaminar. Entonces, es importante. Decimos en promedio un litro por metro de solución para el lavado y desde 300 hasta 500 ml por metro para una solución desinfectante. Ojo, muchas veces nosotros tenemos el proceso descrito, pero los operativos de la granja, la gente que está ahí aplicando el producto, no tiene clara esta indicación. O sea, si de la misma manera que hacemos una medicación, una vacunación bien hecha, también el rigor con el proceso de limpieza y desinfección tiene que se considerar. Bueno, tampoco podemos tener charcos de agua en una zona en donde se va a desinfectar. Y esto es súper común. Ustedes saben mejor que yo que hay muchas veces problemas de manutención, de pisos, de a veces problemas en sobretecho, problemas en cortinas, y muchas veces hay acúmulos de agua, de sociedad, de residuos, incluso de la limpieza. Bueno, si yo uso un jabón nomás para la limpieza, este mismo jabón tiene la capacidad de neutralizar el desinfectante. Entonces, no es interesante. Yo tengo que enjuagar de acuerdo con la indicación en caso en que haya que hacer el enjuague. ¿Ok? En productos en donde no hace falta enjuagar, tranquilo, no hace falta. Pero cuando tengo que hacer el enjuague, tengo que hacer bien hecho. Otro punto. ¿Qué va a pasar en un charco? El charco, la cantidad de agua que yo tengo ahí, si por si acaso tiene jabón, neutraliza el desinfectante. Si no tiene jabón, impide el contacto del desinfectante con el piso que está hacia abajo de esta agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener puntos en donde va a existir todavía recontaminación más rápida de mi estructura de producción. Ojo con los detalles, porque son los detalles que nos rompen las piernas después en problemas o enfermedades que ingresan en la granja. Auditorías de estos puntos, monitoreos y enseñar a la gente. Es tan importante cuanto tener un buen plan, porque es una cultura, no se olviden. Bueno, aquí algunos ejemplos de productos que nosotros tenemos representados ahí en Colombia a través de Universal Avícola. Yo agradezco por el tiempo y por la oportunidad de presentarlos. Cualquier información que necesiten, estamos para éxito, pero ojo, todo esto se tiene que hacer con eficacia, pero con seguridad. No se olviden, el concepto de salud única. No me sirve hacer una limpieza y una desinfección usando productos que contengan metales pesados, o que sean tóxicos, o que sean corrosivos o agresivos para la gente, para el medio ambiente, o para los equipos, o para los animales. En algunas situaciones hay residuos, sobre todo en pisos y jaulas y residuos que pueden ser agresivos para los animales. Entonces, hoy ya tenemos alternativas de trabajar con productos que son seguros, biodegradables y que no contaminen el ambiente. Entonces, esto es súper importante, porque no hay cómo trabajar el concepto de salud única sin preocuparse con el programa de medio ambiente. Entonces, las empresas, por lo general, ya tienen una persona responsable por la seguridad de la gente y una persona responsable por la seguridad del medio ambiente. Además, la fiscalización, porque también están atentos a estos los órganos del gobierno y tienen que estar. Y, de hecho, nosotros tenemos nosotros mismos que preocuparnos con esto. No hace falta que nos cobren, que hagamos una producción sana. ¿Ok? Entonces, ojo. Claro, por supuesto, cuando yo veo un ambiente como en la primera foto, ya se puede ver que en una situación de estas, los riesgos de transmisión, contaminación, la manutención de una enfermedad en este ambiente es mucho más fuerte, es mucho mayor, de que en una situación como esta que tenemos ahí con la granja hermosa, limpia, espectacular, bien organizada. Y, sobre todo, no se olviden, con programas frecuentes. No basta que sea una vez al año, una vez cada dos años o no. No, yo digo siempre, cuando vamos a un restaurante, vamos a comer, vamos, por supuesto, si me viene el plato sucio o contaminado o feo, yo voy a ver que el plato está sucio. Pero, por supuesto, no me llama tanta atención el piso. ¿Ok? Entonces, ojo, no es porque es una granja, un galpón, no porque es sencillo, no todos tienen estructuras buenas. Sabemos que hay mucha gente que todavía sigue con galpones, que son mucho más sencillos que esto, pero, o mucho más simple, pero que también pueden ser limpios. Pasillos de circulación, calzadas, área externa, equipos, y la gente con cambios frecuentes de ropa. Hay gente que cambia cada tres días. Entonces, si ve una persona que está trabajando, está allá, llega a su casa, le enseñamos a hacer higiene personal, pero cuando llega para trabajar, su ropa está, desde hace tres días, la misma ropa, con la cantidad de suciedad que tiene, maloliente, horrible. ¿Sí? Entonces, ojo también con la estructura que vamos a proporcionar para enseñar a la gente, pero también para que ellos tengan el ejemplo. ¿Ok? Este es súper importante. De hecho, yo espero que tengan gustado, que les tenga sido buena la presentación. Les agradezco muchísimo otra vez por la oportunidad. Yo me pongo a disposición. Creo que podemos tener un espacio tal vez para preguntas, o mi contacto está ahí también en la diapositiva. Si quieren, estoy disponible para cualquier aclaración que sea necesaria. Muchas gracias. Gracias.